El próximo lunes, un grupo de soñadores o dreamers que podrían aspirar al programa de Acción Diferida intentará cruzar la frontera desde México, tal como lo hizo otro grupo menos numeroso hace un par de meses. Pertenecen a varias nacionalidades, algunos habían sido ya deportados, otros salieron voluntariamente del país. Vilma Tarazona nos cuenta sus historias. Esta vez son 30 jóvenes indocumentados que están listos en la frontera de Nuevo Laredo para regresar a Estados Unidos. Buscan seguirle los pasos al grupo de 9 jóvenes quienes desafiaron las leyes migratorias y se presentaron a la Garita de Nogales en Arizona en julio pasado. Javier Galvin forma parte del grupo de los 30 jóvenes que buscará desafiar nuevamente la legislación migratoria estadounidense y pedirá que lo dejen regresar. Nació en Michoacán. A los 3 años sus padres lo trajeron a Estados Unidos. En el 2011 regresó a México porque su abuela estaba muriendo. Hoy tiene 16 años. Si puedo regresar a casa en Jacksonville, Florida, lo primero que quiero hacer es terminar la escuela y estudiar medicina. El lunes tratará de cruzar la frontera. A mis amigos en Jacksonville, Florida, quiero que sepan que regresaré a casa. Edgar es otro de ellos. Sus padres lo trajeron de México a Estados Unidos cuando tenía 7 años. A los 18 fue deportado a su país. Su familia está aquí en Estados Unidos y dice que también está listo para cruzar la frontera el lunes y regresar a Texas. Yo quiero regresar a Texas. Yo quiero regresar a Texas para volver a ver a mi familia. Regresar a Texas, ir a la universidad. Pide una segunda oportunidad. Le quiero mostrar a Estados Unidos que yo valgo la pena y que puedo ser un beneficio para la sociedad si me permiten regresar. Ellos se tuvieron que ir o fueron deportados, pero sus familias, la mayoría de sus familias están aquí en los Estados Unidos. El abogado que representa a los 30 soñadores le pidió hoy a Inmigración que los deje regresar y les dé un permiso humanitario teniendo en cuenta que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad y se criaron aquí. Por circunstancias de la vida terminaron deportados o autodeportados a sus países de origen. El viernes vamos a meter todo el papeleo con Inmigración, entonces esperamos en anticipación del lunes que para el lunes la administración no se tarde dos semanas como lo hizo con los Dream Nine, pero que el lunes mismo los dejen salir para pelear su caso. Bueno, algunos de estos 30 jóvenes que tratarán de regresar a Estados Unidos el lunes aseguran que intentaron hacerlo legalmente en varias oportunidades a través de una visa, pero les fue negada. Por eso esta vez se presentarán en la frontera portando tan solo los pasaportes de sus países de origen. Lourdes. Vilma, muchas gracias. Buenas noches.